Y con valida, es trazada los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025. En las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó el fraude electoral que había organizado la dictadura de Maduro. Es un nuevo elemento que se agrega a la situación explosiva que se está creando en ese país y uno de los ámbitos donde esta situación ha repercutido con muchas fuerzas es en la OEA. Nosotros estamos en contacto con el embajador uruguayo en la OEA, el doctor Washington Atala. Muchas gracias por estos minutos, embajador. No, gracias, Graciano. Gracias por tu tiempo. Embajador, luego de la última sesión de la OEA, que se realizó antes, obviamente, de este pronunciamiento del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela, se había generado una situación en la que la mayoría de los países, incluso los que estaban reticentes como Colombia y Brasil, exigieron a la dictadura de Maduro que presentara las actas verificables de la última elección. Esto no ha ocurrido. Maduro siguió con su plan de legitimar el fraude. ¿Y cómo va a repercutir esto en el ámbito de la OEA? Básicamente vengo de una reunión en donde estuvimos tratando de analizar con 13 países, 14 en realidad, la convocatoria para la próxima semana de una reunión en donde se le va a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga una especie de descripción de lo que está recapturando. Ellos tienen una relatora que trabaja específicamente en el capítulo Venezuela y han hecho un informe, pero nosotros ahora nos queremos adentrar más específicamente en todo lo que ellos han calificado como terrorismo de Estado, políticas de violencia, afectaciones en materia de derechos humanos, distorsiones en la emisión de pasaportes. Tratar de tener más clara esa película porque las informaciones son las mismas que manejas tú y son las que manejo yo. Son más de 24 muertos a esta altura, 44 desapariciones, 44 desapariciones, cerca de 200 y pico de chiquilines, de adolescentes que están privados de libertad, mil y pico de personas privadas de libertad. O sea, acá estamos ante un fenomenal problema que tiene que ver con la democracia, pero estamos ante un problema aún más intenso que tiene que ver con el respeto al derecho a la vida. Entonces, no se pueden deslindar, es cierto que no se pueden deslindar, pero es un dato que esto, que es absolutamente violento, frontal, hay que encargarlo cuanto antes. Y si la comunidad internacional no le entra a este tema, me parece que la comunidad internacional estaría actuando de manera omisa. ¿Qué armas existen hoy en el arsenal de la OEA? Estamos hablando obviamente del sentido figurado. ¿Qué herramientas jurídicas, qué medidas puede adoptar la OEA frente a esta situación tan grave desde el punto de vista democrático y de los derechos humanos? La OEA si advierte mañana que algunas de las personas que están bajo riesgo de afectación puede aplicar lo que son medidas cautelares. Hay que ver si eventualmente ese tipo de medidas en un país como Venezuela, que ya está por fuera de todo estado de derecho racional, aceptaría. Pero supongamos el caso, estoy seguro que usted lo ha cavilado, yo también lo he cavilado, a ver, digo, no se puede correr el riesgo de vida de que maten a María Corina Machado. Digo, son situaciones que uno se las tiene que plantear. Yo inclusive las estoy tratando de escribir porque me parece que tampoco es inmoral decir este tipo de reflexiones. A ver, es una persona que ha estado amenazada, que ha corrido en más de una oportunidad riesgo con su vehículo, ha habido algunos amotinamientos. No podría pasar una situación de esa naturaleza, pero para que no pasen quizás haya que hacer todo tipo de secuenciar lo que está sucediendo y de repente ese puede ser un camino. No lo sé, puede haber otros caminos a nivel de la comunidad internacional en la bidireccionalidad de los países. O sea, los países a veces tienen maneras de vincularse, probablemente los Estados Unidos, por la información que he leído, que es de calidad buena, pero no de primer nivel, es de calidad buena. Estados Unidos puede estar analizando algún tipo de sanciones en materia de visas. Ahí hay todo un problema que se tiene porque hay una élite instalada en el régimen dictatorial que en los hechos, cuando uno imagina si hoy o mañana no encuentran destino en el país, a dónde van, en general pretenden venir a los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos actúa ahí con una aplicación de visas más severas, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que yo dudaba que fuera efectivo y me equivoqué porque realmente fue muy efectivo. Ahí hubo cerca de 11, 12 sesiones bastante intensas, muy acaloradas, algunas muy conflictivas hasta con el calcicer de Guatemala. Pero Estados Unidos en un momento dijo, bueno, acá tenemos esto, podemos cortar las visas. Yo pensé que no era una medida demasiado relevante y me equivoqué porque se ve que hay mucha gente que tiene un aspiracional de ir a vivir a los Estados Unidos y eso eventualmente funcionó como un mecanismo de contención. Vamos a ver, esa es otra opción que está en la mesa, no tiene que ver directamente con la OEA. La OEA lo que hace en todo caso es aumentar su nivel de concientización y ahora los países, querido Graciano, han hecho y están haciendo comunicados de manera más intensa. Ahora, inclusive, acabo de hacer un diálogo con uno de los países bien grandes, no es Estados Unidos, pero uno de estos grandes que tiene peso relevante en el norte, para tratar de involucrarlos más justamente en este contrarrelato, en esta contranarrativa. Porque acá me parece que algo que tú lo has escrito más de una oportunidad y lo has reflexionado, muchas veces la pelea es una pelea de narrativas, no en el territorio real. En el territorio real es una pelea por la sobrevivencia, por la democracia, por tratar de salir adelante. Pero en términos comunicacionales hay una narrativa A y una narrativa B. Y el régimen autocrático tiene una idoneidad y es hábil en la construcción de la contranarrativa, en el hecho de negar justamente lo que se dice. O sea, están habilitados a decir cualquier cosa. Son, como decíamos en nuestra facultad, inimputables. O sea, inimputables. Parecen que tienen libertad para hacer lo que quieren. Sí, da la impresión que uno sigue la secuencia de los hechos después de las elecciones del 28 de julio hasta hoy. No pasó tanto tiempo, pero a su vez también parece que ha pasado mucho tiempo. La expectativa que los observadores podíamos tener de una salida más o menos ordenada, de una transición pacífica, de una negociación, como ha ocurrido en otros países que salieron de la dictadura de la democracia, se ha ido esfumando por el paso de los días y las medidas radicales del gobierno de Venezuela han ido achicando ese margen. A su juicio, de las conversaciones que usted tiene con otros colegas, en fin, de lo que se escucha en Washington, ¿ese camino de la negociación, digamos, civilizada, está completamente cerrado? ¿O puede haber todavía algún resquicio? Hay gente que especula con la posibilidad de una fractura en las Fuerzas Armadas Venezolanas y una parte de las cuales podría apoyar una salida pacífica o una transición hacia la democracia. ¿Usted cómo está viendo este problema? Bueno, hasta ahora, Graciano, la percepción que yo tengo es solo una percepción. Hay algunos países, es el caso de Brasil y Colombia, pero parecería ser más quizás el caso de Colombia porque ha mantenido más reserva en torno a todo esto. Ahí hay un puente que claramente está construido del que tenemos muy poquita información en el resto de los países. Así que allí hay un algo que debe estar sucediendo. Lo de Brasil es bastante más ostensible. Acabo de leer en la mañana una larga entrevista que se le hace a Celso Amorín, donde hace una convocatoria indirecta pero elíptica a una nueva elección en Venezuela. Tengo la impresión de que no va a contar con el apoyo prácticamente de nadie a nivel de la comunidad internacional. O sea, ir a una nueva elección en Venezuela cuando acabamos de venir de una con todos los obstáculos que tuvo y fue sorteada hidalgamente por la oposición, y que además se podría corroborar de manera bastante fidedigna que los resultados están allí. Me da la impresión de que ese camino, por lo menos yo no lo veo viable. La otra cosa que tú planteas, el camino de algún tipo de diálogo, tendría que haberlo, pero siempre es un diálogo sobre la base de un reconocimiento y un resultado electoral que le asigna a la soberanía popular en Venezuela el laudo que ha obtenido. Y ahí está complicada la cosa, porque el régimen en eso es como decíamos, sabe habilidosamente ganarle tiempo al tiempo, construir escenarios. El régimen a veces parece muy encrespado y muy burdo, pero tiene cierta habilidad jederesística de ir avanzando, entreverando la pisada, ¿no? Claro, pero en todo caso es una huida hacia adelante, da la impresión, visto de aquí, que no tiene mucho futuro. Por último, un ámbito en el cual, sí, la OEA naturalmente es muy, digamos, muy sensible. Lo quiero plantear de una manera lo más diplomática posible. Pero, ¿habría compromiso de la paz en esa región de América Latina? Porque hace un tiempo escuchábamos, digamos, tambores de guerra con el tema de la Guyana, situaciones conflictivas en la frontera con Colombia, situaciones complicadas en la frontera de Venezuela con Brasil. Bueno, todo eso no puede ir creando un caldo de cultivo para que por primera vez en décadas o en un siglo quizás, la paz en América Latina se vea sacudida por algún conflicto, digamos, que escale más allá de lo político. Yo creo que no, Graciano, soy franco y te lo hablo desde una perspectiva medianamente analítica, conociendo la dimensión tanto del Partido Demócrata actual gobierno de los Estados Unidos como del Partido Republicano. Ninguno de los dos se plantea una hipótesis de esa naturaleza. Realmente sería descabellada y no tendría ningún pláceme de nadie. O sea, ese escenario afortunadamente está descartado porque la historia asigna que en realidad eso termina siendo siempre peor la enmienda que el soneto, como decíamos hace muchos años. Así que esa hipótesis está completamente descartada. El camino es un camino de persistencia, de percutir, de aumentar justamente el nivel de actores que tengan la capacidad de incidir. En eso sí yo creo y en eso tanto tú como yo, que somos veteranos veteranos en el buen sentido de la historia, sabemos que los procesos de transición hacia la democracia son procesos de inteligencia, de sigilo, de movimientos ajedrecísticos, pero básicamente son procesos en donde la ciudadanía del país es la que termina construyendo la desobediencia civil. Esa es la única realidad. Si tú y yo no hubiéramos visto el río de libertad en el Uruguay cuando lo vimos en el obelisco, ese día supimos que nosotros ya teníamos la democracia ahí a unos pocos metros. Y bueno, ese tipo de cosas uno no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer, pero probablemente la gente movilizada termina generando un nivel de convicción y de intimidación al autócrata y el autócrata ya no tiene más opciones. Por último entonces, ¿todos estos elementos de juicio van a estar arriba de la mesa la semana próxima en alguna reunión urgente entonces que va a realizar la OEA? Sí señor, probablemente entre miércoles y jueves va a haber una convocatoria, se va a plantear la posibilidad de que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relator y su presidenta para que nos informen justamente de eso tan cruento que le damos en llamar terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que todo el mundo debería tener la capacidad de criticarlo, objetarlo y no mirarlo desde un territorio a veces ideológico. Hay algunos terrorismos de Estado que sí son criticables y otros dan impresión de que hay gente que tiene la capacidad de no mirarlos con la misma intensidad. Son los mismos, valen igual, dañan igual y matan igual. La posibilidad de que la OEA sea apartada y estoy hablando simplemente en términos digamos de mecanismos jurídicos, sea apartada del concierto de la OEA como ocurrió en los años 60 con Cuba, ¿esa posibilidad podría estar arriba de la mesa? No, Venezuela está en una situación híbrida, ha estado entrando y saliendo, Cuba por ejemplo parece que no está pero es un miembro que todavía sigue presente, hay todo un debate jurídico sobre la presencia o no presencia de Cuba y de Venezuela, es muy debatible para aquellos que sostenemos que el sistema interamericano de derechos tiene un grado de cobertura continental y hay tratados suscritos, convenciones suscritas, principios generales a los que los países se han referido, tampoco esto es un club deportivo donde usted se desafilia y se va en 10 minutos y cree que se puede salir, no, no es frívolo el asunto, es un asunto bastante más complejo, requiere toda una ingeniería para poder salir, es más, hay toda una ingeniería y hay tiempos para hacer la denuncia al tratado y todo eso con Venezuela ha estado en una especie de limbo por calificarlo con elegancia, con franqueza la situación de Venezuela es extraña en la OEA, está la silla Uruguay y Venezuela, si le pone atención alguna vez el televidente que nos está regalando algún minutito va a ver que la silla de Venezuela está vacía, eso significa que ahí hay un debate jurídico no resuelto, esa es la realidad. Vamos a esperar entonces a ver qué sucede en la próxima reunión de la OEA la semana que viene embajador Abdala, muchas gracias por este minuto, muy amable. Gracias, Graciano. Gracias.